Hola chicos, se han filtrado imágenes de la experiencia Care Bears que estará llegando pronto. Nuevos artículos de la experiencia Care Bears, quizás alguno gratis, nuevo código de experiencia, caducará en algunas horas, link descripción del video. Para cumplir con las leyes locales, Roblox ampliará su bloqueo de artículos pagos aleatorios a Australia el 20 de septiembre. De esta manera, Australia se suma a países como Bélgica, Países Bajos y Reino Unido en este bloqueo. El ingeniero de software de Roblox en el equipo avatar, actualmente lleva un accesorio ajustado en su avatar. Parece que la actualización podría lanzarse pronto. Nuevos artículos limitados gratuitos ya disponibles. ¡Gracias!